Vuelvo a ti Vuelvo a ti cada mañana A bucear entre tus aguas Vuelvo a ti cada mañana A bucear entre tus aguas Vuelvo a jovear entre tus pechos Vuelvo de noche a tejer el alba Vuelvo a quemarme en tu fuego A llenar espacio De nada Vuelvo vacío de tiempo A mamandar Oh, es clara Vuelvo a ti a romper silencio A pintar de rojo la madrugada Vuelvo a ti a romper silencio Y a pintar de rojo la madrugada Vuelvo a ti a sembrar besos Vuelvo a ti con la esperanza Vuelvo a ti cada mañana A bucear entre tus aguas Vuelvo a ti cada mañana